En estas líneas en las cuales el América parece es favorito, Tocayo, que es superior, ¿en cuál parece? Por eso va la pregunta, ¿en cuál el Guadalajara podría emparejar o superar al América en este partido? ¿En qué línea del terreno de juego? Ay, Tocayo, qué difícil, ¿eh? Porque hemos visto lo de Sepúlveda el día de ayer con selección mexicana y fue de lágrima y el América también se defiende muy mal, aunque parece que llegue Gordlich-Snovski, ¿no? No estará listo para este partido, seguramente le urge, o le urgía un central al equipo del América. Yo lo que quiero ver es cuál va a ser la disposición táctica de Fernando Ortiz y la de Belko Pavnovich. También creo que tiene más confianza en el América y tiene mayor poderío, desde luego, de tres cuartos de cancha hacia adelante. Los dos sufren en su zona baja, pero el América es algo que le ha dolido desde hace varios torneos. Creo que es un buen momento para ajustar. ¿Sabes cuál es su punto clave, Jorgito? ¿Cuál, Russell? No quiero que te interrumpa. El punto clave para mi gusto es la parte mental, es la cabeza, porque hemos visto muchos partidos en los cuales uno llega peor que el otro o, como en este, el América tiene mucho más talento que Chivas, se empareja con la parte mental, se empareja con la garra, con la fuerza, con el coraje, con el ímpetu y el tipo que durmió mejor. Si hay de un equipo más jugadores que están más metidos que del otro, es el que termina venciendo. Creo que tiene mucho mejor plantel en el América, ¿no? Y en eso creo que no habrá discusión alguna. Tiene razón una cosa el ruso. Yo creo que el temple, tú sabes muy bien del temple por los toreros, es el que te va a sacar adelante, ¿no? Porque luego también los nervios se traicionan. Y no me refiero a nerviosos de tener temor, sino nerviosos de ansiedad, de querer hacer de más, de querer ir y a lo mejor metes una patada de más por querer hacerte el que yo voy por esta camiseta y esto. No, eso no es lo que entra en un equipo. Nervios que te puede traicionar como traicionó a Fidalgo, ¿no? En el partido de vuelta a la semifinal. No son nervios de ser temeroso, son al contrario. Me parece una ansiedad de querer hacer de más. Si debes de, como dice el ruso en estos partidos, debes de controlar bien a sus niveles o encauzarlos bien para que estén al 100% enfocados en tu función dentro del terreno de juego, ¿no? No tiran una patada o pelearte con el árbitro o empezar a tirar empujones porque ya parece que con los empujones ya parece que quieres más al escudo. No, quieres más al escudo cuando juegas bien al fútbol y cuando estás por tu institución al 100% metido de la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que resulta. Ahora, acá viene una pregunta que me parece justa para el ruso Braylovski. En tu experiencia y perspectiva de lo que has visto de los dos entrenadores en México, ¿quién es mejor DT, Paunovic o Yardine? Depende como quieras medir a los técnicos porque Paunovic vino a elegir al segundo equipo más importante de México y ahí tenía que encauzar algo que no venía haciendo las cosas bien. Y por el otro lado, Yardine con mucho menos plantel, con mucho menos plantel, hizo una campaña bárbara y se veía que el equipo podía llegar a disputar. Yo siempre cuando me hacen estas comparaciones, recuerdo al profe Eugui, un fenómeno de futbolista y un fenómeno de técnico. El trabajo, claro, un tipazo, el trabajo que había hecho Nindios, ¿te acordás, Matador? El trabajo que hizo Nindios calificando inclusive y eliminando a Pachuca, ahí es donde me dicen los técnicos. Con poco plantel o con lo que tengan de plantel a ver hasta dónde llegan. En este caso, para medir a Yardine hay que ver si sale campeón. Ahí te podré decir, lo que hizo Paunovic es superlativo, sin lugar a dudas. Nadie imaginó, ni él ni nadie en el equipo, que hubiesen llegado hasta la final. La lógica indicaba que la pierdan, pero ya con lo que hizo demuestra ser un técnico de primerísimo nivel en un equipo que no peleaba absolutamente nada.